La deforestación de la selva amazónica sigue preocupando a la comunidad científica brasileña. Según los datos de un estudio reciente, la deforestación provocó la emisión de más de 90 millones de toneladas de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero y uno de los más nocivos para el medio ambiente. Estos son datos publicados en la revista científica Scientific Reports por científicos brasileños, donde destacan que la deforestación en tierras indígenas en la Amazonía brasileña provocó la emisión de 96 millones de toneladas de dióxido de carbono entre 2013 y 2021, lo que alteró en dichas áreas el papel en el denominado secuestro de carbono que ejerce la selva. De ese total, el 59% se emitió durante los últimos tres años analizados, es decir, de 2019 a 2021, cuando se registró una cierta intensificación de la devastación. Estos datos constituyen el resultado de una investigación encabezada por científicos brasileños que fue publicada en esa revista. Los investigadores demuestran en ese trabajo que el desmonte abarcó un área de 1.700 kilómetros cuadrados, es decir, lo que equivale al 2,38% de la deforestación total de la Amazonía brasileña durante ese periodo referido, es decir, 2013 y 2021. Estos son datos recientes sobre la situación de la deforestación en la Amazonía, en este caso, en la Amazonía brasileña. Estos son datos recientes sobre la deforestación en la Amazonía brasileña.